Pequeño momento spam antes de empezar, recordad que tenéis en la descripción este enlace, el de la publicación del Final Boss, de la guía del Final Boss Escanor, que si lo botáis, tengo la opción de ganar 100 diamantes, solo tenéis que entrar a la publicación y darle a me encanta, son literalmente 30 segundos y a mí me ayudáis un montón, de verdad, que os lo agradecería un montón. Así que pequeño momento spam acabado, insisto, tenéis los enlaces en la descripción, solo hay uno, pero bueno, tenéis los enlaces en la descripción, espero que lo botéis, de verdad que no cuesta absolutamente nada y a mí me ayudáis muchísimo. Nada más, seguimos con el vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y perdonadme por la escasez de vídeos de este fin de semana, en general, de los fines de semana, no os voy a mentir, me siento un poco cansado esos días y me los tomo un poco más de relax. Así que sin más, si os gustan los videos, por favor, apoyadlos, si veo apoyo en los vídeos estaré mucho más motivado para atraer más, así que no cuesta nada, de verdad, compartir el vídeo, suscribiros al canal, darle un pedazo de like, que no cuesta absolutamente nada. Este vídeo va a ser bastante cortito porque realmente no hay mucho que mencionar sobre el mantenimiento de esta semana y es que hay poquitas cosas de las que hablar. De igual manera tendréis un vídeo esta tarde hablando sobre lo de la collab confirmada, supuestamente, bueno, supuestamente no, es que si os metéis en la versión JP, veréis que la collab está 100% confirmada, que quedarán básicamente 2-3 días, de hecho creo que saldrá mañana en la versión JP, con lo cual, pues bueno, ya tenemos una collab, la cual debería llegar a global, pues imagino yo, dos semanas después, tirando muy a lo largo quizá, es que muy seguramente dentro de dos semanas tengamos la collab. Como siempre esto es un invent que me marco yo, un triple de los míos, pero oye, normalmente suelo acertar, así que ya iremos viendo qué va ocurriendo. Así que vamos al lío, vamos al foro oficial de Netmarble, que me cargo el streamday. Vamos al foro oficial de Netmarble y vamos a ver qué es lo que nos trae esta actualización, porque como os he mencionado, es bastante cortita, creo que Netmarble no gestiona muy bien sus eventos y de hecho en el vídeo de hoy os explicaré cómo me gustaría que lo hiciesen a mí, aunque realmente no es muy distinto a lo que ya os he hablado en otras situaciones, que es básicamente en lo que pasó, por ejemplo, con el festival de Escanor, ¿no? Que es que yo creo que lo hacen bastante mal. Pero bueno, nuevos eventos, Hollywood Festival Event Info, donde tendremos una Exchange Shop, no sé exactamente de dónde la sacaremos, ni dónde se conseguirán las cosas, porque como siempre este tipo de cosas no nos las explican, pero como estaréis viendo por aquí, imagino que podremos conseguir estas recompensas. Este vídeo ya lo he grabado en el directo y me he quedado un poco confuso, porque es que realmente, como no nos dan mucha información hasta que sale el evento como tal, simplemente tenemos el nombre del evento, Hollywood Festival Exchange Shop, no sabemos qué es lo que vamos a poder conseguir. Sin embargo, pues bueno, vamos a tener una nueva Exchange Shop, donde supongo que podremos conseguir recompensas, y oye, si son estas de aquí, la verdad es que son bastante jugosillas, ya iremos viendo. Por otro lado, 100% de probabilidad de Deathmatch Rate, es decir, cuando hagamos una batalla de jefe, siempre nos va a spawner en demonio, que es básicamente el buffo que tenemos cuando compramos el pack mensual. Y por último, el Deathmatch Host Reward, el cual quiere decir que, bueno, la persona que cree la sala del Deathmatch va a conseguir el doble de recompensas en una de las recompensas, es decir, si no se echa comida, en vez de dos materiales de demonio conseguiría cuatro, y en vez de, si se echa comida, en vez de cuatro conseguiría ocho, lo cual está bastante bien, porque aumentas muchísimo los materiales que puedes conseguir en cada enfrentamiento mortal. Así que, perfecto. Luego, nuevo Battle Event, se acaba el que está actualmente, recordad hacerlo, es de estos Battle Event que se pueden hacer en cualquier momento de la semana, porque no tiene ningún tipo de límite diario, con lo cual no os olvidéis de hacerlo, terminadlo hoy si no habéis terminado, porque son dos diamantes y también puntos de logro, que también se traducen en más diamantes, y tendremos el siguiente, pues la próxima semana, como cada semanita, no hay muchísimo más. Así que, a darle caña. Y por último, nuevos trajes, que realmente no hay mucho más que mencionar, nuevos trajecillos, los cuales están aún basados en la temática de Halloween, que es la que hemos visto en los anteriores trajes, que son todos de los mandamientos. Anteriormente, bueno, anteriormente no, siguen aún, tenemos los trajes de Cedris, Fraudrin, Gloxinia, Galant y Meláscula, de los cuales yo muy posiblemente me acabe comprando a Meláscula, porque me parece súper súper chula, ya sabéis que a mí la temática egipcia me flipa, aunque Galant y Gloxinia también están más o menos basados en el tema de Egipcio, sobre todo Gloxinia, Galant no lo, supongo que también, pero tampoco lo tengo del todo claro. Gloxinia tenemos aquí a Ra, y luego por aquí tenemos una Momia, pero no os voy a mentir, Gloxinia me gusta bastante menos que Meláscula, así que, en el caso de comprarme una skin, me compraré las de Meláscula, al menos alguna de ellas, porque de verdad que me mola muchísimo el traje. Luego ya lo dije, Fraudrin está chulo el traje, pero no deja de ser demasiado genérico, creo que podría llevarlo cualquier personaje, el hecho de que lleve una máscara, pues bueno, no sé, no me gusta mucho. Y luego el de Cedris no está del todo mal, sobre todo opuesto, la verdad es que he visto ahí y no queda muy bien, pero opuesto la verdad es que está bastante chulo, fijaos en lo que tienen las, en los zapatos, es súper curioso. Pero bueno, sin más, como siempre, estas skins pasarán a Valer de Diamantes una vez acabe el periodo de compra por dinero, y ya está. Las skins que conseguiremos esta semana tendríamos a este señor, imagino, Drácula, no sé qué, Vampiro, Estarosa Vampiro. Tendríamos por aquí a Monspit Genio, Drole, no sé exactamente qué será, no lo sé, la verdad. Y por último también tendríamos a Derrieri vestida de tigre, que sin más, pues bueno, vestida de imánico. Así que nada, estas son todas las novedades de esta semana. Como detalle extra simplemente mencionar que ya han dado los ganadores de las 30 gemas, de lo del evento este en el que tenías que decir, Oye, mi... ¿cómo se llama? Mi personaje favorito es este por esto. Ya han dado los ganadores, estos son los ganadores, le ha tocado a Titan, así que me alegro por él, y básicamente al resto no los conozco. Así que sin más, enhorabuena si os ha tocado, a alguno de vosotros que estáis viendo este vídeo, enhorabuena de verdad. Y recordad que todos recibiremos un ticket SSR de parte 2, aparte de los ganadores que recibirán esos 30 diamantes también. Aparte de esto, lo habré mencionado al principio del vídeo en un pequeño clip, recordad que también tenéis la opción de votar, os lo voy a dejar en la descripción, de votar el vídeo para que... Un segundo, que me meto en un vídeo y salimos de dudas. ¡Cállate! De votar esta publicación que tengo yo en el foro, donde, bueno, cuantos más me gustas tenga, más posibilidades tengo de llevarme un premio de 100 diamantes. Así que gente, de verdad, no cuesta absolutamente nada. Agradecería muchísimo que siguieseis votando la publicación. No sé cuál es el tiempo límite, pero de verdad, es simplemente entrar en el enlace, soltar un me encanta y ya está. De verdad, que se agradece muchísimo. Así que nada más, si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete al canal, dale un like si es así y también comparte el vídeo con tus amigos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!